Estamos en comunicación con Víctor Ramos, es un gustazo volver a charlar con Víctor Ramos, autor de Hombres de Acero, Historia Política de la Unión Obrera Metalúrgica, este libro que es muy interesante para entender el rol de los trabajadores durante décadas, y hoy también, porque aquellas luchas fueron el prólogo de este presente. Hoy se subestima la tarea de los sindicatos y de los gremios, los trabajadores, en esta coyuntura que es muy difícil, muy compleja, sin embargo están teniendo una preponderancia, un rol protagónico en la resistencia frente a las políticas que está implementando el gobierno de Javier Muley. Mientras otros sectores están especulando en general del sistema político, entonces es una paradoja esta postura siempre, esta postal siempre vigente, de cierto sector de la clase media que despotrica contra los gremios, los trabajadores, mientras sus pares están guardados, por así decirlo en lenguaje llano. Y a propósito de este mayo, el 29 de mayo, se va a cumplir otro aniversario más, de una fecha emblemática en la historia nacional, el cordobazo. El cordobazo es hecho trascendente en las luchas de la República Argentina, que conjugó la tarea, la resistencia, la conducción, y el espíritu de rebeldía de los trabajadores, pero también de los estudiantes. Se han dicho muchas cosas del cordobazo, pero ciertamente llama la atención cómo los principales actores de ese hecho trascendente en la historia nacional han sido olvidados. Se pone hincapié, o se hace hincapié, en la figura de Agustín Tosco, que no está mal en un punto, porque Agustín Tosco participó de estos actos, pero los gremios que de alguna manera cocinaron el cordobazo y los centros de estudiantes que tuvieron un rol protagónico han sido borrados de la historia, ¿no? Como tantas cosas en la historia nacional han sido canceladas. Por eso queremos hablar con Víctor Ramos sobre este tema que está también descrito en este libro, Hombres de Acero. Víctor, ¿cómo estás? Encantado, Luis, nuevamente de dialogar contigo y cambiar ideas sobre la historia, pero en realidad pensándola, como bien marcabas vos al comienzo de tu introducción, en el presente, ¿no? Y al referirte al cordobazo, yo recordaba la gran movilización estudiantil en todo el país que se realizó hace pocos días, exigiéndole al gobierno de Milet el mayor presupuesto, que fue una movilización inédita en la historia argentina estudiantil, y vinculándola también a dos paros que hubo de la CGT. O sea que los sectores más movilizados, más activos, en la lucha contra Javier Milet y su programa de entrega y el cipallismo que lo rodea, ha sido el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, por separado. Y el cordobazo fue la conjunción, ¿no? La conjunción de ambos movimientos, el estudiantil y el movimiento obrero. Bueno, contaros un poco respecto a cómo comienza el clima de lucha, lo narraste muy bien en tu libro, El rol de la Unión Obrera Metalúrgica en aquellos años fue fundamental, ¿no? Un gremio fortísimo, con un nivel de adhesión enorme, masivo, ¿no? Muchísimos obreros en la Argentina, una Argentina industrial. Estamos hablando de la Argentina, de la segunda sustitución de importaciones, 1930-1974, más o menos, con un nivel de modernización increíble, ¿no? De nuestra sociedad en muchísimos aspectos, eso medido con distintos estándares, ¿no? A nivel del producto bruto, a nivel de desarrollo cultural, bueno, a nivel de coeficiente Gini, de la igualdad, ¿no? Casi igual al coeficiente Gini de Francia de hoy, ¿no? Hace 1974. O sea, estamos hablando de una sociedad muy moderna para lo que era Latinoamérica y en ese contexto también una sociedad conmovida por gobiernos dictatoriales y así se va gestando el cordobazo. Contanos un poco cómo surge toda esta lucha, Víctor. Bueno, si pensamos en las fechas emblemáticas del siglo XX para el pueblo argentino, nos viene a la memoria rápidamente el 17 de octubre, nos viene a la memoria el 2 de abril y nos viene a la memoria el 29 de mayo, el cordobazo. Por supuesto, las fechas de los golpes militares que abortaron estos procesos. Pero el 29 de mayo es una fecha emblemática, como bien lo dijiste, central en la historia del siglo XX y marca para el siglo XXI el camino, el camino de la alianza de las clases plebeyas frente al imperialismo y a la oligarquía argentina o latinoamericana que ha venido con todo, con una violencia. Muchas veces discutíamos si la Argentina o los países eran coloniales o semicoloniales. Y la diferencia que hay entre coloniales y semicoloniales es si las fuerzas militares del país opresor estaban físicamente ocupando el territorio, mientras que en la semicolonia manejaban, digamos, los cómplices del imperio manejando los resortes de la economía. Y yo creo que, y siempre se decía que la Argentina es un país semicolonial, pero yo creo que ya podemos decir que Argentina es una colonia, hoy es una colonia, no solo porque están los ingleses metidos en las Malvinas y controlando gran parte del territorio marítimo argentino, sino por el grado de entrega que tiene este gobierno frente a los Estados Unidos y frente a cualquier imperio, porque, digamos, está siendo el principal aliado de Israel en este momento. Claro. No tiene inconveniente tampoco en generarle una base secreta a China, tampoco. Estamos de remate. Estamos de remate. Entonces, el grado de conciencia de colonización pedagógica a que ha llegado amplios sectores de las capas medias argentinas, bueno, es enorme, impresionante. Y en ese terreno no nos pueden ganar. Ahí es donde tenemos que dar la batalla. Mi ley reflotó el tema de la batalla cultural. Está muy contento porque cree que ganó la batalla cultural porque sacó el 29% de los votos. Me estoy yendo un poquito del tema, pero en realidad lo que me llevó a este tema es justamente la alianza de los sectores sociales de la clase media y la clase obrera que se dio en el Cordobazo. Y hablando de las fechas simbólicas, el Cordobazo no se puede explicar sin el 17 de octubre y sin 1955. El golpe que dio la oligarquía contra el peronismo y que durante 18 años mantuvo bajo la bota militar a las clases medias, a la clase obrera, a los sectores más populares y que exclosionó y explotó el 29 de mayo. O sea que fue un proceso desde 1955 hasta 1969 de resistencia, de luchas, de discusiones políticas en las universidades, en las fábricas, en los talleres. Muchos presos políticos también, ¿no? Muchos sindicatos cerrados, el Plan Conintes, muchísimos presos políticos, Víctor. Mucho. Y un año antes, un año antes, en 1968, la Unión Obrera Metalúrgica tenía una reivindicación en el interior del país que era por las quitas zonales que a DINRA, que los sectores asociados a la a los empresarios metalúrgicos le habían quitado a las seccionales del interior. Entonces se empieza a dar una serie de conflictos que en Córdoba los llevaba adelante ¿cómo se llamaba? Simó, Alejo Simó, que era el secretario general de la de la UOM seccional Córdoba y se empieza a dar todo un caldo de cultivo en los gremios. Y ahí juega un rol importantísimo y central el Pidio González. El Pidio Torres. El Pidio Torres. El Pidio Torres juega un papel central y es justamente uno de los borrados de la historia porque reconocerlo al Pidio Torres es ya reconocer al bandorismo, reconocer a la CGT digamos no de Hongaro que en ese momento era minoritaria que ya se estaba desgranando y y y entonces esa esa chispa que se da el 28 de mayo 29 de mayo y el 30 o sea fueron varios días de combates en las calles que están reflejados en la en la prensa que están muy bien estudiados por la sociología ignoran esto que justamente lo que estoy planteando del Pidio Torres de la UTA el rol del movimiento estudiantil el rol de la izquierda el progresismo de los grupos trotskistas que hoy son los preponderantes con los movimientos sociales estaban literalmente en contra del cordobazo y de en contra de la gran movilización del 29 de mayo porque lo estaba convocando la burocracia sindical o sea la burocracia sindical era justamente les mata la UTA la UOM ¿no? y para ahora es interesante discutir ese mote ¿no? de la burocracia sindical porque realmente Bandor Elpidio Torres Atibio López todos aquellos Alejo Simó como decías Víctor eran trabajadores que estaban teniendo un rol protagónico ¿no? en la lucha en la lucha argentina en la lucha en la resistencia frente a la dictadura o sea estamos hablando de grupos masivos ¿no? con conducciones totalmente bueno apegadas a cambiar esta situación de injusticia con mucha responsabilidad ¿no? y frente a ellos sectores minoritarios porque el trotskismo charlábamos antes de empezar la nota de si trotski se levantara bueno no estaría muy contento con esa representación trotskista ¿no? pero los sectores vinculados a Nahuel Moreno al PRT eran realmente minoritarios comparados con el poder de movilización y de lucha de los sindicatos peronistas bueno no solo que eran minoritarios eso digamos así fue pero lo importante de hacer referencia a estos nombres como marcas vos es que los actuales grupos trotskistas son herederos de esa tradición ellos reivindican a esa tradición de Nahuel Moreno del PST del MAS del PRT hoy los movimientos sociales que hoy están siendo investigados por por lo trucho que son son ellos mismos que en aquel momento rechazaron esa gran movilización y se fueron a militar a los barrios o en el caso de Santuccio que sostenía que que había que esperar para dar el enfrentamiento con la dictadura que la clase obrera esté armada así que ellos fueron ausentes pero sin embargo la mentira y la y el robo de la de la historia que en este caso no va a ocurrir porque para eso estamos nosotros para ser una fuente del que quiere investigar la historia pasó por otro lado que no fueron el progresismo para nada fue justamente los sectores nacionales el movimiento estudiantil que en ese momento estaba liderado en Córdoba por la izquierda nacional por la agrupación universitaria nacional aún por distintos compañeros que se sumaron activamente desde el barrio clínicas a las grandes columnas de los metalúrgicos de 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 la UTA que también participó Tosco pero en forma eh lateral porque Tosco fue convocado eh por el pidio justamente para tener un sector de la izquierda ya que estaba ausente la izquierda y el eh y Tosco se sumó con un gremio muy chiquito que era un gremio de de los electricistas de Córdoba claro que era un gremio no sé si tenía más de 900 afiliados o sea estamos hablando de eso y el tema de la burocracia sindical es muy importante porque años después no muchos años después pero cinco o seis años cuatro años después eh hubo un debate entre Tosco y Rucci sí un debate muy conocido ¿no? un debate muy interesante donde donde hablaban justamente que Rucci le pregunté ¿qué es la burocracia sindical? entonces bueno y ahí empezó a patalear eh Tosco porque a Rucci no le podían decir burócrata sindical si fue elegido por las bases fue elegido por como todos los delegados de la CGT de aquel momento no eran a dedo claro no eran a dedo por asambleas hubo elecciones claro una democracia interna ¿no? una democracia interna muy fluida claro como lo es ahora vos fijate perdón perdón que te interrumpa ¿no? pero además Víctor uno dice uno piensa burocracia uno piensa en el término de manera abstracta y piensa en grupos de conducciones cerrados ¿no? el término quizás lleva un poco a eso como si el partido comunista no hubiera tenido burocracia un buró ¿no? y una conducción una conducción colegiada por ejemplo ¿no? o como si los estudiantes en las universidades también de alguna manera no hubieran tenido un tipo de conducción colegiada sin embargo unos ponían el dedo en la llave sobre la democracia sindical y digamos y parece un poco irracional ¿no? porque con ese criterio no sé vos me comentabas días pasados con ese criterio los sindicatos también deberían haber cuestionado la democracia en AFA o en las universidades o en cualquier corporación gremial privada ¿no? los médicos sí, sí, claro ¿con qué autoridad digamos vienen a a criticar digamos sectores que otros sectores cómo se organiza digamos el movimiento obrero ¿no? ¿con qué autoridad tienen? pero de todas maneras sí, es cierto cada organización necesita su burocracia administrativa y digamos es necesaria digamos para llevar un orden pero todos la tienen lo que pasa es que hay un carácter peyorativo como burocracia traidor ¿no? burocracia burócrata traidor eso es lo que lleva por eso sorprendió a a la izquierda y al progresismo actualmente en estos días los meses de mi ley cuando la CGT salió rápidamente con un paro nacional contundente y después salió con un segundo paro nacional y la izquierda y el progresismo quedó bataleando en el aire pidiendo un paro por tiempo indeterminado no sé cualquier pavada cualquier pavada así que no el tema de la burocracia fue un caballito de batalla muy fuerte en aquellos años que llevaba la vida de los dirigentes porque después el ERP pasó a a la acción armada después del cordobazo estuvo la la acción popular fue del pueblo y de los estudiantes y los trabajadores sobre el cordobazo después del cordobazo vienen las acciones armadas vienen acciones armadas de un progresismo tan reaccionario que es asesino de obreros ERP FARP FAP montoneros y ejército revolucionario del pueblo y otros grupúsculos más asesinaban a dirigentes obreros y eso no tiene perdón sin embargo el sistema el sistema periodístico el sistema cultural los tiende a proteger es más mataron a Rucci que era el secretario general de la CGT después de ese después de ese debate que tuvo con Tosco y mataron a Bandor que era el secretario general metalúrgico a 30 días del cordobazo o sea termina el cordobazo y matan a Bandor Bandor que había sido uno de los que había planificado todo el digamos todas esas jornadas de lucha que venían de 1968 como vos decías no y venía a los cuatro días del cordobazo Bandor viaja a España a encontrarse con Perón a llevar un cuadro de situación y a limar digamos a limar problemas internos del peronismo y a darse una estrategia para la toma del poder cuando llega a Buenos Aires lo asesinan ¿quiénes? militantes que después integran montoneros el grupo descamisado integra y ellos no solo después esconden niegan que lo mataron niegan que mataron a Rucci niegan que mataron a Bandor y niegan que mataron al padre Mujica que también es otra vergüenza lo niegan pero al mismo tiempo lo festejaban porque cantaban Rucci Evita Montonera cómo lo mataron a Bandor cómo mataron a Rucci o sea el progresismo que hoy reivindica es el que reivindica hoy Máximo Kirchner en el homenaje que se le hizo a José Ignacio Rucci en el Congreso Nacional pidió la palabra al diputado Máximo Kirchner y le hizo un homenaje a Tosco el día de Rucci o sea un provocador o sea directamente un ignorante provocador pero es lo que tenemos de lo que nos dejó el progresismo que fue el gran hacedor de lo que hoy sufrimos que es el emilei es progresismo que expresó Máximo Kirchner Cristina Kirchner la cámpora Kicillof y todos que ahora digamos son la misma la misma cría son los que rechazan esa alianza histórica del movimiento obrero con el movimiento estudiante ahora Víctor para que uno debate estos temas trata de poner blanco sobre negro sobre la situación real que se dio en el cordobazo lo hace para que nos sirva para este presente y para el futuro no lo hace con un sentido digamos para hacer política de la historia como decía Jauretche para posicionarse sacar un reto sino vamos a tratar de entender la historia y de comprender por qué fue mutilada la historia por qué estos personajes fueron negados los hacedores del cordobazo realmente fueron negados porque esto nos tiene que servir para entender en esta discusión entre la discusión entre revoluciones nacionales y revoluciones clasistas cuál es el camino que debemos seguir ¿no? hace unos días un compañero tuyo Leo Salcedo compartió un documento sobre Lenin sobre la postura de Lenin frente al nacionalismo y Trotsky también cuando analizaba el proceso de Getulio Vargas en esa histórica entrevista que le hace Mateo Fosa bueno tiene una posición muy clara ¿no? casi como que coloca al nacionalismo como un peldaño para llegar hacia el socialismo no en un sentido menospreciativo ¿no? el nacionalismo no era una cosa contraria a los intereses de los trabajadores es interesante un poco indagar sobre estos temas porque lo que viene quizás tenga que ser vinculado a las masas necesariamente sin duda sin duda y tiene que lo que venga va a ser lo contrario a lo de Milley porque es como cíclico ¿no? o sea Milley es un extremista liberal y ante ese fracaso ante ese fracaso que no sé cuándo se explicitará el fracaso o sea hasta cuándo el pueblo argentino digamos esté dispuesto a acompañar cuando se quiebre esa 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 gestión que puede ser en cuatro años terminado su mandato o puede ser antes puede ser el juicio político porque maltrata tanto a los a los diputados y a los senadores que yo digo bueno este tipo hasta el más reaccionario le va a pedir un juicio político porque es un aparte un maleducado aparte de todo ¿no? así que no sé cuánto cuánto durará este hombre pero lo que sí tengo la certeza es de que el plan económico es un fracaso absoluto que va a llevar se está llevando a las clases medias a los sectores a los sectores populares a los sectores marginales hacia extremada pobreza y así que en algún momento eso va a estallar y lo que viene es todo lo contrario nacionalismo económico justicia social o sea aumenta a los jubilados o sea va a venir todo lo contrario a lo que él está haciendo ahí como contrapartida Víctor está pasando en el mundo ¿no? porque los países están instalando en un contexto de crisis de guerras de cambio climático los países se empiezan a cerrar empiezan a a poner acento en el trabajo local lo vemos en Estados Unidos de Trump a Biden una misma línea lo vemos en Europa lo vemos en Asia bueno los países están protegiendo a su población y aquí estamos en un proceso contrario ¿no? absolutamente lo que tenemos que trabajar es para dar digamos ayudar a la formación política de las nuevas generaciones para que puedan llevar adelante este proceso sin cometer los errores cometidos anteriormente entonces digamos separar cuáles son los aliados por izquierda cuáles son los aliados desde el nacionalismo de la oligarquía argentina cuáles son los aliados porque mi ley ni siquiera es oligarquía argentina mi ley es un instrumento claro hubiera ganado el payaso Plim Plim o sea mi ley sacó el el 29% que se sumó que es un sector social digamos difícil de de catalogar pero es un sector social de clase media pobre marginal pequeños comerciantes monotributistas plomeros los rapi todos los sectores independientes que no dependieron nunca del estado y que sectores individualistas de las villas por ejemplo los sectores más empobrecidos de la Argentina hay un espíritu muy individualista esto es mío porque lo conseguí yo porque yo lo conseguí no hay un espíritu digamos comunitario como se ve en una fábrica donde se consigue el aumento porque nos juntamos todos discutimos Víctor que la degradación trae más degradación son 50 años de políticas contra la producción en Argentina de políticas especulativas desde Ricardo Sina a esta parte desde Martínez de Osa a esta parte sin bueno que era socio de Martínez de Osa pero digamos en ese marco de degradación es lógico que la gente tenga que el pueblo no el pueblo tenga una crisis de sentido una crisis ese es el 29% que sacó él al que se suma el 23% de Patricia Burglich del PRO claro ese 23% es conscientemente gorila de clase media media alta que le dio la posibilidad del triunfo por eso yo siempre soy crítico a la constitución de 1994 al ballotage el ballotage vos fijate que en realidad las elecciones las ganó más las perdió en el ballotage cuando se juntaron las dos minorías los dos perdedores se juntaron los votos y torcieron la voluntad popular eso es a partir de la constitución de 1994 entre otras barbaridades bueno dio la autonomía a la ciudad de Buenos Aires dio el tercer senador donde rompió con el federalismo en fin muchas cosas que podríamos decir de la constitución de 1994 pero uno de los puntos centrales es que la mayoría del pueblo argentino es opositor después hay distintas minorías entre las que se cuentan los sectores del progresismo que votaron en blanco que colaboraron con Millet que ahora se las están viendo de figurillas para tratar de ver cómo repartían la comida cómo repartían la comida los punteros del partido obrero y todo y todo eso que estamos viendo que se hace en un picnic todos los medios gorilas pero que ellos ayudaron y colaboraron con esto que los están ahora destrozando así que nuestra tarea es la de esclarecimiento ayudar al debate plantear los puntos oscuros de la historia que han sido han sido ocultos justamente para para torcer el destino en el futuro claro Marta López Mitre fue el quien empezó con todo esto y ahora continúa continúa el mismo sistema vemos un ataque furibundo de los medios de comunicación la Nación Más TN pero te asqueás con eso y vas a C5N y ya te da vuelta el estómago también vas a América haces Zapping para América 24 y no lo podés creer quiero ver una película o dibujitos animados realmente es algo que vos fijate C5N yo veo C5N y me acuerdo quién es el dueño el dueño de los bingos de los bingos y de la tragamonedas que están en el hipódromo de Buenos Aires todos los tragamonedas son de de este amigo que Cristina Kirchner le dio de C5N tamaño desafío tienen los trabajadores hablando del cordobazo de esta fecha emblemática para reorganizar una opción realmente progresiva en sentido histórico no progresista como decías ¿no? el tema ha sido progresivo modernizante como lo tuvo el roquismo como lo tuvo el peronismo como lo tuvo Yrigoyen ¿no? como varios gobiernos lo hicieron permitieron que Argentina con contradicciones por supuesto con blancos y negros con grises ¿eh? fuera hacia adelante hoy vamos en una etapa retrocedida entonces es un momento para reflexionar para unir fuerzas para entender lo que pasó y no volver a cometer los mismos errores ¿eh? así que Víctor te agradecemos muchísimo bueno primero el haber escrito este libro lo volvemos a mostrar Hombres de Acero Historia Política de la Unión Obrera Metalústica aquí está con lujo detalles todo esto que Víctor Ramos estaba narrando sobre el Cordobazo esta fecha mítica pero también sobre bueno muchos momentos ¿no? porque los obreros los trabajadores fueron y son esenciales en la historia nacional Víctor te mandamos un fuerte abrazo y la seguimos en otro momento ¿no? dale Luis para servirte encantado de colaborar con tu programa si sos de acá de acá de acá y de acá y trabajas por acá paseas comes compras acá cobra tu sueldo en el van banco de acá banco santa fe acá para vos cuando el agua pasa hay vida hay relax hay progreso hidroplast redes e instalaciones domiciliarias e industriales sistemas de riego bombas y artículos para piscinas si es agua pasa por hidroplast francia 30 20 blas parera 64 98 consejo municipal de santa fe 150 años el consejo de todas las voces espirituales c y por 20 20 23 23 23 24 24 25 27 25 28 26 27 28 29 29 29 29 ¡Gracias!